Hola Eduardo, cuéntame sobre cómo anda el panorama de Open Data, la comunidad que usa datos abiertos en Ecuador. En estos eventos me enteré que la próxima edición va a ser la primera en la que participe Ecuador como país, lo cual me da mucho gusto, pero quisiera tu visión de cómo va allá las cosas. Bueno, el tema Open Data, datos abiertos, es bastante reciente. La conversación todavía se limita a un grupo pequeño y con ciertas acciones muy puntuales que buscan fomentar a que crezcan. Nosotros hemos estado un poco involucrados en ciertas iniciativas tratando de aportar a que esa conversación avance. Y, por ejemplo, en 2011 hicimos un hackatón que fue el primer hackatón de datos abiertos en Ecuador, que lo que hicimos fue juntar a desarrolladores, aprovechando un evento tecnológico que había localmente, e hicimos una gestión con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador para poder contar con los datos del censo poblacional. Entonces, lo que se consiguió fue que en este evento participe una persona del Instituto de Estadísticas y Censos explicando la estructura de la base de datos, de los datos del censo que nos habían proporcionado para este evento y grupos desarrolladores se juntaron para crear aplicaciones combinando ahí ciertas APIs y los datos del censo. A inicio de este año participamos con una conferencia de datos abiertos y pensando en poder contar con casos locales, lo que hicimos fue crear un dataset del presupuesto del Estado de Ecuador y una visualización a partir de esos datos, porque el tema en Ecuador es que existe una ley de transparencia y acceso a la información pública, pero el cumplimiento de esta por parte de las entidades gubernamentales un poco se limita a publicar en formatos PDFs, documentos escaneados y de alguna manera de esa forma liberarlos. Entonces, tomamos uno de estos documentos, creamos un dataset y a partir de este hicimos una visualización. Actualmente hay, incluso aprovechando este evento, hay buenas perspectivas, vengo desarrollando algunas conversaciones. Una de estas es con el evento Desarrollando América Latina y este año va a ser el primer año que se va a realizar en Ecuador, el DALDO. Entonces, al igual que otros países, vamos a estar allí involucrados y el afán es poder nuevamente orientar el interés de los desarrolladores hacia que se amplifique la conversación y que de alguna manera existan más datasets para comenzar desde la parte técnica, pero que sobre esa base se construyan posibles políticas y normativas que fomenten. Y adicionalmente, bueno, mantener el tema de la participación en eventos, crear ciertos casos locales, por ejemplo, un repositorio de datasets, que es otro tema que está en mente, y ciertas conversaciones que tanto aquí como en Ecuador hemos estado llevando adelante para poder avanzar con esta conversación, que efectivamente contemos con más casos de adopción y uso de datos abiertos, aplicaciones que aprovechen estos datos, y eventualmente normativas y políticas que fomenten el uso de adopción. Sí, pues no, porque por una parte hay que sensibilizar al gobierno también de que sea más abierto, ¿no? Supongo que van a tener que hacer una labor en ese sentido, ¿no? Van en distintas entidades públicas para que colaboren liberando datos, y también la sociedad civil para que conozca el tema que de repente no lo conoce y se interese. Sí, el tema va por ahí, ¿no? Primero es un poco una labor como de agilización, que permita conocer el potencial, porque a veces en estos temas no hay mucho interés porque no se conoce el alcance, el potencial, lo que implica. Entonces, por ejemplo, otro de los temas que estamos manejando como Fundapi, que es la organización que dirijo, es, nos integramos recién a la red de la Open Knowledge Foundation, y actualmente estamos, abrimos recién en mayo una presencia local de la Open Knowledge Foundation. Ellos tienen un modelo ahí de grupos locales, entonces conversamos con ellos. Y uno de los proyectos que ellos tienen, primero obviamente es en la parte técnica, ellos tienen algunas plataformas iniciativas, sobre todo SICAM para repositorio de datos, y otro tema que tienen y que acaban de lanzar en este evento es la escuela de datos, ¿no? La Open Knowledge Foundation tiene una iniciativa que se llama School of Data, y gracias a SocialTIC en México se inició el proceso de traducir estos contenidos y recopilar experiencias regionales, y se lanzó precisamente ayer la escuela de datos en español. Entonces, esa creo que es otra herramienta que permitirá un poco que más gente conozca, de una manera sencilla, de qué se trata todo esto, ¿no? Listo. Gracias por tu información y el tiempo que me has dedicado. No, de nada. Un gusto. Saludos.